Hola Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero encontrarte muy bien, como siempre, como ayer, como hoy, como mañana. Siempre, siempre quiero encontrarte excelente. Te mando muchos, muchos besos. Yo soy Jorge, acuérdate. Y el día de hoy vamos a estar viendo un video sobre cómo justamente yo preparo o hago los videos. Bueno, este fue un segmento que yo grabé mientras trabajaba y me interesa que veas lo que pasa del otro lado. Es un lado mucho más sucio, mucho más tirado, mucho más revoltoso, más complicado. Pero es lo que en realidad sucede atrás de cámaras. Entonces vamos a correr el video para ver qué es lo que pasa y lo que estamos viendo. ¿Me acompañas? ¿Estás lista? ¡Vamos! Uy, mira, ahí vemos un monitor de computadora, unas rebanadas de pizza, por ahí se lograron colar. Y me estás viendo justamente a mí de espaldas, viendo de frente el monitor de la pantalla. Todo esto lo voy a estar improvisando mientras vemos el video, ¿ok? No tengo una estructura concreta, entonces quién sabe qué voy a estar diciendo. Pero, ¿cómo usualmente comienzo a hacer los videos? Bueno, tengo que tener una idea. Y esa idea debe de ser muy, muy clara desde el inicio. Porque si no tengo claridad con esa idea, después voy a hacer cosas muy raras. Ahorita, por ejemplo, a pesar de que yo no tengo un guión para este video, tengo la idea muy clara de que necesito estar viendo lo que ocurre en pantalla para yo poder narrártelo. Entonces, ya con eso, casi casi que estamos del otro lado. Y, bueno, tú me ves ahí sentado, me rasco la cabeza, estoy moviendo distintas cosas, estoy viendo distintas imágenes, en lo que voy pensando cómo articulo. Ahorita, en este momento, ya podemos ver cómo estoy armando ahí unas luces. Estos focos yo los utilizo para que haya la luz correcta en el video. Y si tú ves, ahí hay unos papeles de colores que yo pongo encima de los focos. ¡Ah! ¡Guau! ¿Viste? Los colores cambiaron muchísimo. Ahora, no solo tenemos un color blanco en el centro, sino tenemos un color amarillo de un extremo y un color rosa del otro extremo. Esto me sirve para que los videos se vean, digamos, más atractivos y la luz sea más llamativa. Por ejemplo, ahorita hay pura luz blanca en este que yo estoy haciendo aquí, pero en el cuadro del video tenemos colores y los colores a mí se me hacen sumamente atractivos y en lo general así son. Entonces, ahí estoy acomodando, estoy poniendo la cámara. Ya en la computadora tengo las imágenes que van a aparecer en el video y estas yo las trabajé con anterioridad. ¡Ay! Estoy moviendo las luces, ahora las puse en el piso. Ya no se ven ahí en el video, pero alcanzan a verse. Si lo puedes observar, alcanza a verse el color. Y ahí yo ya estoy hablando. Me doy cuenta de que yo estoy hablando, estoy hablando para el video porque gesticulo. Yo muevo mucho las manos. Y lo que te quería comentar con relación a la comunicación, en la comunicación no solo se trata de emitir palabras con la boca, en la comunicación se trata de los gestos que hacemos con nuestras caras. Gesto de sorpresa, un gesto de enfado, un gesto de asco, y así podemos expresar nuestras emociones y muchas otras cosas más. No solo las emociones, sino los sentimientos también, e inclusive algunas ideas como esta, que es un guiño. Y eso nos ayuda a expresarnos, nuestro cuerpo también nos ayuda a manifestar ciertas ideas. Por ejemplo, yo pongo mis manos así y digo, estoy rechazando algo, o si hago así, tú puedes entender que yo te estoy llamando. Y eso es lo que yo intento reflejar o proyectar también en los videos. Ahorita estamos viendo que estoy con el cuento de A Color of His Own, su propio color de Leo Leone. Es el cuento del camaleón que va cambiando de color, va cambiando de lugares, hasta que por fin él se siente feliz y realizado. Espero que te estés acordando de ese cuento. Y si no, lo podemos ver las veces que queramos. A mí ese cuento me gustó mucho. Entonces, bueno, ya terminé de grabar la parte de los segmentos donde yo aparezco hablando, como ahorita, y lo tengo que llevar a la computadora y ahora yo mismo me estoy viendo en la pantalla, en la computadora. Ya viste, ahí llegó Lucianita, la Tua hermosa. Tua en algunas ocasiones viene conmigo y me ayuda con los videos. Me da su opinión, porque su opinión es muy importante también. Y ella me dice, esto me gusta, esto no me gusta. Ahí trabajamos, nos abrazamos, jugamos, nos divertimos. Saludamos a la cámara también, por ahí hay un saludo. Y a veces se queda, a veces se va, pero para mí es muy gratificante que ella me esté acompañando. Y también así siento que yo estoy muy cerca de ti. A pesar de que estemos lejos y que haya una distancia enorme entre nosotros, yo con eso siento que estoy muy, muy cerca de ti. Y me dan ganas igual de abrazarte y de llenarte de besos, mi hermosa. Bueno, y ahí es la parte más aburrida. Empiezo a trabajar, clic, 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 clic. Más aburrida porque no pasa mucho. Claro que a mí me encanta hacer esto. Yo estudié una carrera profesional para aprender, entre muchas otras cosas, a hacer eso. Y ahorita con los recursos que tengo es con lo que trabajo. No es un estudio profesional, ni mucho menos. De hecho, es un lugar bastante tirado, como tú lo puedes ver. Pero eso me permite estar muy cerca de ti, hacerte estos videos. Y ahorita sigo trabajando, trabajando, trabajando ahí en la computadora, etc. Si tú ves, muevo mucho la cabeza, ¿no? El tiempo que está pasando en realidad es un tiempo larguísimo. A veces me tardo, me tardo el tiempo, por ejemplo, que tú te tardas en tomar tus siestas de la tarde. Luego me tardo el tiempo que tú te tardas en estar en el colegio, en la guardería. Y a veces me tardo mucho más tiempo. Me tardo todo un día, desde que el sol sale hasta que el sol se mete. Eso es lo que yo invierto en tus videos porque me re encanta, me gusta muchísimo, me divierte. Y sobre todo porque lo hago con muchísimo amor y cariño para ti. Y sobre todo también para los otros niños y las otras personas que ven estos videos. O sea, afortunadamente, podemos compartir esas ideas y ese conocimiento con los demás. Y de esa forma ayudamos. De esa forma nosotros demostramos nuestra compasión, demostramos nuestro amor, compartimos nuestras ideas, nuestro conocimiento. Y eso para mí es increíble, que yo hago estas cosas para ti. Y tú me ayudas también a que los demás lo puedan ver y conocer. Entonces, es un trabajo en equipo buenísimo, ¿te das cuenta? Y bueno, ahí sigo trabajando. Si ves, como que se va haciendo más oscuro porque afuera el sol ya se está metiendo. Ya pasaron muchas, muchas horas del día. Y ahí yo estoy armándolo. Imagínate que es como un rompecabezas donde yo voy poniendo las piezas. Y al final, ahí tú me ves que ya encendí otra luz, cogí un libro. Porque tengo que dejar que la computadora también trabaje, que la computadora haga lo suyo. Y mientras eso sucede, pues yo me siento a leer. A veces agarro libros como este. Ajá, aquí está, ahí está. A veces agarro libros como este, libros físicos, que tienen hojas, que me gustan mucho. Y a veces agarro esta cosita pequeña que adentro también tiene libros. Entonces tiene, mira, te voy a mostrar que adentro tiene texto. Esta es más cómoda porque la puedo llevar más fácil conmigo. Mira, ahí apareció ya el texto. ¿Ya viste? Y lo importante es que puedo estar cerca del conocimiento. Y esto es algo que yo te quiero compartir a ti. Por supuesto que yo no espero que a ti te gusten los libros. Por supuesto que yo no espero que a ti te encante la lectura, la literatura, la ficción como a mí. Pero claro, es algo que yo he visto que tiene muchos beneficios para todas aquellas personas que están cerca de los libros y de la lectura. Y es un hábito, es un estilo de vida, es un entretenimiento, un hobby que a mí me gustaría compartir contigo. Quieras o no usarlo después. Eso ya va a quedar en tu libre elección. Y bueno, ahí estoy leyendo, 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 esperando a que la computadora haga lo suyo. Porque luego que ya está este trabajo hecho, yo lo agarro y lo comparto a través de internet para que pueda llegar a ti. Y tú con un solo clic en un teléfono, en una tablet, en una computadora, puedas verme, puedas disfrutar de estos libros a pesar de la distancia. Y sabes que es algo también muy bello de esto, que si hoy no lo alcanzas a ver, no importa. El día de mañana puedes regresar y le haces clic y lo puedes volver a ver y lo puedes estar viendo las veces que tú quieras. Eso es padrísimo, eso me encanta. Y ahí lo vamos a dejar por muchos, muchos años para que con el tiempo podamos seguir comunicándonos de esta manera. Entonces ahí me levanté seguramente a tomar agua, al baño, a estirar las piernas, lo que sea. Regreso, sigo trabajando y ahí ya lo estoy colocando en internet. Ahí lo estoy revisando, que se escuche bien, que se vea bien, para que tú lo puedas disfrutar igual que yo lo disfruto. Y pues esto es un poco más aburrido, es muy lento, porque hay que esperar. Yo tengo que estar poniendo información ahí, pero no creas que porque sea lento y aburrido me desagrada para nada. La vida está llena de momentos alegres, de momentos aburridos, de momentos tristes, de momentos emotivos. Entonces son parte de las cosas que están ocurriendo y ya va a acabar el video. Mira, entonces el mensaje es este, te quería compartir un poco, que vieras el otro lado, para que veas los esfuerzos que yo realizo con todo gusto, con toda voluntad, con todo, mira, aquí está, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi cuerpo y mi espíritu, para que tú crezcas cerca de estos contenidos, de estos contenidos lúdicos, educativos, didácticos, esperando que te puedan servir y que te puedan gustar las veces que tú quieras verlos y disfrutarlos, ¿ok? Ya con esto me despido, mi pequeña, espero que nos podamos ver muy, muy pronto y que sigamos disfrutando de todo esto que tú y yo hacemos en equipo, ¿ok? Recuerda que te amo mucho, yo soy Jorge y nos seguimos viendo, mi chula. Adiós.